Muy buenas a todos. Hoy estoy aquí para traeros una reacción de una liga distinta. Todas las que había hecho hasta ahora eran de futbolistas, que habían fichado en concreto por el Betis o por el Español. Y, ¿por qué no? Introducir nuevas ligas y una liga como la mexicana, que no os voy a mentir, es una liga que yo antiguamente no seguía, o sea, conocía los equipos y tal, pero no la seguía. Pero desde hace aproximadamente dos años sí que la sigo más, cada año miro cuál es el campeón, me miro incluso los resultados de algunos partidos, los resúmenes, cuando hay partidos de la CONCACAF Champions League, me miro los resultados, me miro quién gana, a veces veo los partidos en directo, en la final, por ejemplo, la vi en directo entre Monterrey y Tigres, en fin. Que la liga mexicana es una liga que me interesa, para quien me conozca, ya sabe que yo soy muy fan de la MLS, y a raíz de eso, pues también he conocido la liga MX, porque son dos ligas rivales, pero que a la vez son las que le dan la salsa a la CONCACAF. Y para mi gusto, es de las mejores ligas de América en general. Sumando Sudamérica y Norteamérica, me parece una de las mejores. La MLS y la liga MX, ojalá algún día se junten con la CONMEBOL. Para mí sería épico. Imaginaros los equipos de la CONCACAF jugando la Copa Libertadores. Sería épico y además subiría el caché de la Copa. En fin, esto es para otro tema aparte, ¿vale? En fin, que Monterrey ha fichado a Vincent Jansen, un jugador europeo que yo lo conozco, a ver, lo he visto muy pocas veces jugar, pero más o menos me conozco su trayectoria. Sé que estaba actualmente en el Tottenham, sé que su época dorada fue en el AZ Almar, pero que sí que es verdad que una vez salió del club holandés, pues no le han ido del todo bien las cosas. Fichó por el Tottenham por un pastizal, creo que le costó 22 millones. No tuvo mucho éxito, luego se fue excedido al Fenerbahce, no lo hizo mal, y esta última temporada en el Tottenham ha sido desastrosa, no ha jugado nada prácticamente. Pero Monterrey ha confiado en él y se ha gastado 6,3 millones de euros en este jugador, que es mucho dinero para una liga como la MX. Y sé que es un fichaje que está armando, a ver, no es una revolución, pero sé que se está hablando bastante de él en México, y por qué no hacer una reacción de un vídeo que he visto muy cortito, no dura ni tres minutos, de las mejores jugadas y goles de Jansen. Y, por cierto, que puedo comentar más de Jansen, por si alguien no lo conoce, pues este jugador tiene actualmente 25 años y mide 1,83, y su valor en Transfermarkt, por si a alguien le interesa, es de 8 millones. Es una cosa quizás secundaria, pero bueno, ahí está. Y como dato también importante comentar, que ha jugado con la selección absoluta de Holanda, que es muy buen equipo, 17 partidos y ha marcado 7 goles. Sí que es verdad que no va convocado desde el 2017, pero como digo, sí que es verdad que parece que su carrera ha ido para abajo, pero si vuelve a recuperar el nivel que tuvo en el AZ Almar, que metió 32 goles en 49 partidos, que son muchos goles, pues seguramente le dará muchas alegrías a la afición de Rayados. Y he hecho una intro creo que muy larga, así que voy a reaccionar ya a este jugador. A ver, le voy a dar al play y, venga, aquí están las típicas celebraciones de inicio, le voy a quitar la voz ahora. Muy bien, esto todos los vídeos de jugadores de goles, de mejores jugadas, empiezan así, celebrando goles o lo que sea. Aquí está, en el Tottenham. Delantero al tío, como se le ve, buena definición ahí, la recibe de primera, pum, gol. Penalty, con la selección de Holanda, pum, muy bien tirado. No se ha puesto nervioso precisamente, muy bien ahí Jansen. El nuevo Jignac, le dicen, si lo hace la mitad de bien, que lo está haciendo en Tigres, Jignac, pues ya podéis estar contentos. Vaya golazo aquí de vaselina, aquí con el AZ. Vaya golazo, eh. Mira que bien se va del defensa y mira que bien define. Imparable, o sea, encima toca el larguero imparable. Otro con la selección de Holanda. Vaya traya. Qué bien se va. Mira, levanta la cabeza un segundo, dos veces, pum, por la escuadra. Venga, hasta luego. Con el AZ, otro. Aquí marca un montón de goles, así que seguramente habrá muchos aquí, en la Liga Holandesa, en la Liga Ibai. Muy bien. Casi se la para el portero, pero bueno, está bien. Qué bien aguanta. El tiro que tiene Jansen es increíble. O sea, vaya cebollazos que pega. Aquí ha sido el que ha dado la asistencia de cabeza, si no me equivoco, eh. Bueno, chute ahí. Ha chutado fuerte. El portero la intenta parar, pero imposible. Bien, ahí de cabeza. Es altillo, mide un 83, así que supongo que de cabeza irá bastante bien. Supongo. Bien definido. Estaba solo. Vaya fallo defensivo, eh. También te lo digo. Lo han dejado completamente solo, pero bueno, él no ha fallado. Ha hecho lo que tiene que hacer. Pum, para dentro. Picadita. Que picadita es más difícil todavía para el portero. Vaya fallo de la selección de Austria en el eje de marcaje. Bien definido. Ante el portero tiene pinta de que es bastante seguro. O sea, es el típico jugador que encima chuta fuerte. Joder, chuta fuerte, eh. Mira los penaltis los suele tirar con potencia. Aquí muchos penaltis. Seguido. Cuatro, cinco. Otro penalti. Uy, al palo y dentro. Aquí se lo ha jugado, eh. Y tiene pinta de que esto va a acabar ya, ¿no? Bueno, uy, se me ha hecho muy corto el vídeo. Qué pena, eh. Aquí ha terminado el vídeo. Se me ha hecho muy corto. Me hubiese gustado ver un poquito más. Pero lo que sí que tenéis que tener claro, para quien no conozcáis a este jugador, es que es el típico delantero killer de área. Que tampoco te va a influir mucho en el juego. Pero que las pocas que tengas seguramente te las va a aprovechar. Por lo que he visto, de cabeza no va mal. Pero bueno, es altillo, así que es normal. Tiene un chute muy bueno, muy fuerte. Cuando está delante el portero, como se ve, pues define con potencia. Más que con colocación. Ya veremos cómo va la temporada. Y a ver si esos 6 millones se amortizan o no se amortizan. Ojalá les salga bien. Y nada más. Aquí lo voy a dejar. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de otras ligas. O de la MX o de otras. Que quiero ampliar un poquito, ¿no? Que no sea todo Liga Española. Pues decídmelo en los comentarios. Decídme qué puntuación le dais a este fichaje. Yo, teniendo en cuenta lo que es la Liga MX y lo que es Monterrey. Le doy un 7,5 a este fichaje. Decídme qué puntuación le dais vosotros. Y os voy a proponer un reto a ver qué os parece. Si este vídeo llega a más de 3.000 likes. Que lo veo casi imposible. Pero bueno, nunca se sabe. Me compro la camiseta de Monterrey. Y hago otra reacción a un próximo fichaje. O a un jugador que haya en la plantilla. Porque como veis tengo esta camiseta que me la he puesto que naranja. Como la selección de Holanda. Como Jansen. Pero me gustaría tener la de Monterrey. Tengo de varios equipos de la Liga MX. Pero no la de Monterrey. Así que depende de vosotros. 3.000 likes. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.